Es cierto chiquillo que hay que cuidarse y queremos saber más sobre este tema porque hay desconocimiento respecto a las consecuencias que puede traer un exceso de sal y para eso saludamos esta mañana a Gabriela Zambrano, quien se encuentra con un especialista. Gabriela, buenos días. Claro que sí, buen día Claudia, buena medida la que están tomando en Argentina, porque no solamente en Argentina tenían por lo menos la sal puesta en la mesa en los restaurantes y la gente le echaba sal sin probar la comida, sino que también lo hacemos aquí en Chile, estoy con el especialista cardiólogo Juan Delgado, quien nos va a sacar de dudas y nos va a decir precisamente si esa encuesta que le hicimos a los chilenos estaban en conocimiento y están bien en su respuesta. Buen día doctor Juan Delgado, bienvenido para El Pollo en Conserva. Buen día, básicamente diría yo que las respuestas que dio la gente están muy acertadas, por lo que te diría que la sal se vincula principalmente al tema de hipertensión arterial y la hipertensión arterial como un factor de riesgo para tener enfermedad cardiovascular obstructiva del corazón, cerebro, renales, etc. Ahora, el consumo de sal nuestro excede por sobre todo en forma muy significativa las reales necesidades de sodio del organismo. Somos el único ser viviente que cocina y le pone sal porque el resto de los seres vivientes no cose la comida, digamos. Así es que esto nos lleva a tener en nuestro país al menos una prevalencia de enfermedad hipertensiva de alrededor de 35% de las personas adultas, de los cuales un 60% puede llegar a tener conciencia y están tratados un 40% y bien tratados un 10%. Y tienes que considerar que aproximadamente un tercio de las enfermedades cardiovasculares o muerte cardiovascular está vinculada a la hipertensión. Así que es un tema muy sensible. ¿Es un tema cultural, doctor? Sin lugar a duda que sí. Hay culturas que tienen más incidencia de ingesta de sal y desarrollo de hipertensión. Eso está estudiado porque hay poblaciones que consumen menos sal y la incidencia o prevalencia de hipertensión es muchísimo menor. ¿Qué medida podemos tomar nosotros acá en Chile como para evitar y poder dar vuelta un poquito a esto que nos hace tan mal? Dentro de las medidas yo te diría que hay temas culturales o temas de hábitos como por ejemplo el salero en la mesa. Es recomendable sacar el salero en la mesa desde que somos niños. Por otro lado está el hecho de hacer que la gente tome conciencia de comidas sanas, vale decir, ricas en verduras. Que por el aumento del potasio ayuda a la excreción de sal del organismo que es dañina. Y por otro lado disminuir en general el volumen total de sal a través de tener conciencia de los alimentos que traen sal. Como por ejemplo las gaseosas. Como por ejemplo todos los alimentos que vienen en conserva. Todos los alimentos elaborados traen sal porque es de los mejores preservantes. Perfecto, pollo. Sí, quería hacer una consulta doctor. La realidad, dos. Uno, la cantidad. Si uno pudiese decir la cantidad máxima a tomar de sal por persona. Podría ser por decirle una cucharada sopera, una cucharadita de té. Esa sería la sal suficiente y máxima que debería consumir alguien. Y lo otro acá me indican por Twitter y dicen. Oiga, tampoco exageremos que consumir sal nos pone de buen humor porque sería un antidepresivo natural. ¿Es cierto aquello? Con el tema de la sal y el antidepresivo, la verdad que no tengo antecedentes. Ya. Pero básicamente te podría decir que, como dijo uno de los entrevistados, era que una tapita de lápiz Vic tiene 1,5 gramos. Y uno podría llegar a consumir normalmente, sin enfermedad, alrededor de 5 o 6 gramos o menos de eso. Un paciente ya enfermo debiera consumir entre una y dos tapitas de lápiz Vic como máximo. Diario. Claudia, ¿cuál es la duda que tienes? Tengo varias dudas al respecto. Pero primero me gustaría saber, doctor, ¿la sal le afecta de igual forma a un niño, a un adolescente o es más peligrosa después de los 40 años? La verdad que como tema cultural, en la medida que uno empieza a dar sal, ¿ya?, a los niños o a los adolescentes, tienen sal en exceso, digamos. Tienen más chances de tener o desarrollar enfermedad hipertensiva a lo largo de la vida. ¿Ya? ¿Cómo la tiene? Exactamente, y sin lugar a dudas, los pacientes o las personas que son mayores, los cuales la prevalencia de hipertensión conocida o desconocida para ellos, porque es una enfermedad silenciosa, como se habló en el panel, ¿no es cierto?, determina que al incrementar el consumo de sal, existe un mayor desarrollo de enfermedad y a la larga como factor de riesgo para desarrollar complicaciones cardiovasculares. Oiga, doctor, me gustaría también saber, si uno va de invitado a una casa y se da cuenta que la comida estaba en general cargada a la sal, ¿es cierto que para aminorar los riesgos o lo mal que me puede hacer el exceso tengo que empezar a tomar agua como loca después? ¿Sirve? No es tan cierto. Lo que yo aconsejaría es que eventualmente se excusen de comer si son hipertensos o que aumenten la ingesta de verduras o productos verdes no elaborados, no verduras cocidas, en la cual con eso van a incrementar la ingesta de potasio y la ingesta de potasio se asocia a una mayor excreción de sodio. En el caso de las mujeres siempre nos quejamos cuando nos tocamos la piel y queda el dedo marcado y decimos, tengo retención de líquido. ¿Eso sería producto de la sal? Hay gente que toma diuréticos para eliminar el exceso de líquido. ¿Es eso correcto? Para eliminar el exceso de líquido, en realidad es correcto tomar diuréticos, pero es importante la evaluación médica básicamente porque no siempre lo que tú describes ahí como que se marca el dedo, es retención de agua y sal, no siempre es así. Hay que ver factores que puedan ser locales como insuficiencia venosa, insuficiencia cardíaca, otras cosas que no muchas veces están vinculadas en forma directa a un consumo excesivo de sal, sino que pueden haber patologías de base. Doctor, una pregunta que tiene que ver con que el mercado ofrece hoy día distintos tipos de sal, con sodio, sin sodio, sal fina, sal gruesa. ¿Usted podría orientarnos respecto a cuál sería la menos dañina en el fondo si es que el mercado ofreciera alguna de ellas? Yo diría que la menos dañina serían estas sales que reemplazan al cloruro de sodio por el potasio, sales potásicas. Esas diría yo que mantienen un poco más el sabor cultural que tenemos y por otro lado favorecerían la disminución de la ingesta de sodio y el aumento de la ingesta de potasio. Ya, y la última pregunta, perdón doctor, porque acá me la hacen por Twitter, cuando usted habla de la tapita y la proporción, se supone que es el agregado que se le pone cuando ya la comida viene con sal. O sea, o estamos hablando de la dosis sin haberle puesto previamente el sazón a las comidas, que por lo general no se la sirven ya con sal incorporada. Sí, la tapita es el total. Ah, perfecto, ahí te voy a aclarar el punto doctor, muy amable. Exacto. Eso sería el ámbito de la tapita. Muchísimas gracias doctor Juan Delgado por salir de todas las dudas. De todas maneras, en conclusión, tendríamos que decir a educar a nuestros niños, incluso a los colegios, porque muchos niños almuerzan ahí en los colegios. Adelante estudios. Gracias doctor, gracias Gabriela.